Doctor Strange, Hechicero Supremo, la nueva película del director Scott Derrickson y la segunda película en la tercera fase del universo cinemático de Marvel. Sherlock Holmes y Hannibal Lecter se hacen magos y deciden pelear en el multiverso a favor o en contra de un terror lovecraftiano. Como siempre esta va a ser una reseña sin spoilers, lo que significa que vas a poder ir a ver la película, luego ver este video y no te vamos a arruinar la experiencia de ninguna forma. Marvel siempre ha sido excelente en sus historias de origen. Son simples, son poderosas y el caso del Doctor Stephen Strange no es la excepción. Así que vamos rápido a actuaciones y personajes. Benedict Cumberbatch como el Doctor Stephen Strange, el cirujano en búsqueda de la redención. Cumberbatch es un excelente actor. A este punto creo que hay muy pocas personas que discuten este hecho. Y yo en lo personal siempre estoy feliz cuando veo su nombre en una película. Pero creo que ya orillaron al pobre a ser siempre el genio arrogante. Primero estuvo Sherlock, luego estuvo Turing y ahora está Stephen Strange. La única diferencia entre estos personajes y Strange es que Strange no es un incompetente social. Si quieren saber cómo lo interpreta, básicamente Sherlock, si en vez de ser un sociópata altamente funcional, fuera una persona normal. Y le pasó lo que le pasó a Robert Downey Jr. Benedict nació para ser Stephen Strange. Cuando lo anunciaron, la reacción inmediata de la gente fue... Sí, sí, perfecto, sí. Me gustó mucho esta interpretación del personaje. No sé qué tan apegado esté al cómic, pero estoy emocionado por esta nueva faceta que abrió al universo cinemático de Marvel. Pasó con Thor, con sus diferentes reinos y dioses. Pasó con Guardianes de la Galaxia, con toda la galaxia, el universo entero y los alienígenas. Y ahora pasó con Doctor Strange y el multiverso y terrores Lovecraftianos. En resumen, excelente actuación de Commerbatch, como siempre. Chihuete elegió for como Carl Mordo, el maestro rígido y tradicional. Excelente actuación. Espero verlo más. Y de hecho lo vamos a ver más. En papeles más protagónicos, entre comillas. Le da una pasión muy grande, pero a la vez serena. Este actor es excelente haciendo esto. Varias veces pensé que de la nada sí iba a empezar a tirar discursos a la 12 años de esclavo, pero nunca pasó. Espero con ansias una secuela donde sí pase esto, donde se tire esos discursos y tal vez un poco más de su historia, de dónde vino. Rachel McAdams como la doctora Christine Palmer. La cirujana colega de Strange que de hecho es humilde. Siempre es raro cuando alguien de Marvel tiene un apellido de alguien de DC. Creo que no le dieron suficiente tiempo. Las escenas en las que estuvo, estuvo perfecta. Tiene excelente química con Cumberbatch. Los dos actores principales tienen excelente química, sobre todo al principio. Pero espero verla brillar más en secuelas. Benedict Wong como Wong. El bibliotecario y el guardián del conocimiento. Es un personaje agradable y a veces cómico. Pero igual que todos los personajes que no son Strange, espero verlos más en secuelas. Espero que los desarrollen más en secuelas. Donde recordando lo del cómic y las caricaturas que he visto de Strange, básicamente se va a convertir en Alfred de Batman. Mads Mikkelsen como Caecilius, el fanático. Mikkelsen siempre tiene buena presencia en pantalla. Es elegante y amenazante al mismo tiempo. Mikkelsen es un actor increíble. Está al nivel de Cumberbatch. Y no solamente es un excelente villano, pero si ves películas como The Hunt, también le hace muy bien de ser nada más una persona común y corriente compa, tu vecino y hasta una víctima. En esta película hace mucho, pero no habla casi nada. Y eso con Mikkelsen es un pecado. Siento que lo desperdiciaron. Nada más digo, es muy grosero de su parte. Le va a jalar los pies en la noche a los productores y luego se los va a comer. Lo que nos dio fue bueno, pero nos dio menos que todos los demás. Y es un pecado desperdiciar un talento como el de él. Y por último, Tilda Swinton como el ancestral, el hechicero supremo. Pinches títulos chingones. Actuó muy bien, ella siempre ha sido una excelente actriz y es el único personaje que creo que vimos en la cantidad perfecta de ella. No salí queriendo más de ella porque lo que dio fue perfecto. Su diálogo está lleno de significado y su presencia en tiempos de calma es agradable y hasta a veces divertida de cierta forma. Y cuando está enfrente de un peligro, ella se siente imponente. Sí ves el cambio de actitud de los villanos cuando ella está presente. Ahora los efectos especiales. Si vives cerca de un IMAX, tienes que ver esta película en IMAX 3D. Porque esta película es un espectáculo visual. Es la única forma de describir los efectos especiales de esta película. Es si todas las drogas decidieran tener una orgía en un calidoscopio mientras ven Inception. La película es colorida y divertida, lo cual es rarísimo cuando te das cuenta de quién dirigió esta película. Este director hizo El exorcismo de Emily Rose, Hellraiser Inferno, Siniestro. Espero ver una secuela en la que haya al menos un par de escenas donde, tomando en cuenta la naturaleza de hechicería y terrores lovecraftianos del multiverso, haga más uso de la experiencia del director en el género del terror. De hecho hay un par de escenas en esta película donde pudieron haber usado eso y creo que hubiera quedado mejor si lo hubieran usado, sobre todo en el tercer acto, pero decidieron irse por lo extremadamente colorido. Con esto le doy a Doctor Strange, Hechicero Supremo, un 9 de 10. Vayan a verla, vayan a verla al cine en 3D. Es una buena película, es divertida, es colorida. Los efectos especiales y los viajes psicodélicos valen mucho la pena. Tiene excelentes actores, excelentes efectos. Y abre una puerta nueva a lo que puede ser el universo cinemático de Marvel. Por cierto, nada más rápido, hay una escena donde el Doctor Strange está viendo qué casos aceptar y qué casos no. Pongan atención a los casos porque son puros guiños a la audiencia. Como siempre, muchísimas gracias por ver esta reseña y nos vemos en el siguiente video.